inmigrantes están llegando al reino unido tras días de fuertes vientos en el canal de la mancha la fuerza fronteriza ha desplegado recursos adicionales en el estrecho de dover el martes ya que los cruces a reanudar se ha visto a más de 100 personas llegando al puerto envueltas en mantas y con chalecos salvavidas el sindicato del sector público alemán verdi convocó el pasado domingo una campaña de huelga de advertencia que coincide con el repunte de infecciones por covid-19 el sindicato del sector con unos 2.5 millones de empleados anunció el inicio de la campaña de huelgas intermitentes tras no llegar a un acuerdo con los empresarios en la ronda negociadora celebrada en postdam la tormenta tropical beta tocó tierra en la costa de texas el lunes por la noche provocando inundaciones un grupo de voluntarios de rescate con vehículos grandes se reunieron alrededor de una calle inundada para ayudar a las personas atrapadas se podían ver autos atascados en el agua ese es un informe de kelly abrigo para la rna